Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido nuevamente Pacho Armaneli, que vaya aplaudido a esos chicos de feriado. Que fueron los aplaudidores, ¿qué pasó? Ah, está muy bien, paso muchas veces por acá, como que los aplaudidores... Viste cuando te ven pasar varias veces, claro, es como que... Ya lo aplaudimos. Bueno, pero aún... Ya lo aplaudimos. Bienvenido. Che, antes de arrancar con el tema del día, disculpe que voy con esto, pero... ¿Cómo viene el tema de la consigna? ¿La gente cree que Argentina va a ganar? ¿Cree que va a empatar? ¿Cree que va a perder? No hicimos el boca de urna todavía. Ah, ok, ok. Tenemos miedo. Sí, después del domingo. No queremos arriesgar de gusto. No, pero... No, porque los otros partidos estábamos todos por arriba, por arriba, por arriba, y ahora de visitante contra Brasil... Y Uruguay no bajó un poco la espuma. Y de visitante contra Brasil... Nos tomó la espuma. También creo que... Sí, sí, sí. Te hace duer un poquito. Porque yo... Por más que le falten un par de jugadores... Porque me sentí, cuando salí del aire, me sentí medio mal, porque dije, Argentina empate, ustedes dos tiraron a Argentina gana, y me sentí medio mal, ¿viste? Pero a mí no me es una expresión de deseo, más que de realidad. Perfecto, perfecto, te agradezco. Siempre te tiro una onda, siempre. Te agradezco de todo corazón al no sentirme tan mal. Porque la verdad que salí y dije, oh, soy el único que dije, que Argentina no iba a ganar, qué mal. Pero por ahí la gente sigue diciendo eso, entonces como que me siento un poquito mejor. Es que se empiezan a conocer del gabinete que va a conformar Javier Gerardo Milley a partir del próximo 10 de diciembre. Bien, de las pocas certidumbres que hay hasta el momento de lo que es un nuevo gobierno que va a arrancar en diciembre. Exactamente. Porque después, para dónde vaya, no sabemos todavía. No, todavía no hay precisiones, pero hay algunos nombres que todavía no se conocen, que lo vamos a repasar al final, que por ahí te podrían dar un indicio de hacia dónde podría llegar a salir. Ok, me gusta, dale. Primero vamos con los formales y después vamos con los dos. Un poco de Milley, o sea, gana solo, pero es muy importante quién lo rodee a Milley. Bueno, en principio sus dos... Y más que a nadie, es muy importante quién lo rodee. Bueno, sus dos laderos principales son su hermana, Karina Milley, que todo parece indicar... ¿Ella va a ser la jefa de ministros? No, ella parece que va a integrar la Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué vendría a ser hoy quién? Julio Vitovelo, el que habló, el que habla siempre en las elecciones, el primero que habla representando al gobierno. Tiene mucha aparición. No, no, el Secretario General de la Presidencia es más bien una persona que está al lado del presidente, pero que no tiene exposición. ¿Que es el que ataja los penales? Ese que ataja los penales. ¿Es el segundo presidente? Ese que ataja los penales. Ok. Ese que ataja los penales. Y es la persona de más confianza. Pero no es el jefe de gabinete de ministros. No, no, no. El jefe de gabinete de ministros ya está definido. Bien, dale. Y también va a tener un asesor muy importante, que es Santiago Caputo, que lo mencionó, Milley, fue el segundo que mencionó cuando vio el discurso de triunfo. Que había sido una persona muy importante. Exacto, es sobrino de Niki Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri, y sobrino de Luis Toto Caputo, el que se decía era el Messi de las finanzas, que ese terminó yendo a Brasil, que parece ser que vuelve en este equipo. Santiago Caputo ocupó un rol muy importante, es amigo de la escuela secundaria de Ramiro Marra. Para que te des una idea, fue convocado desde ahí, y parece ser que a través de su asesoramiento en comunicación política, se ganó un lugar preferencial en la mesa de Javier Milley. Entonces, ellos dos van a ser sus laderos, secretaria general de la presidencia y asesor presidencial. Ahora vamos al gabinete propiamente dicho, el jefe de gabinete, todo parece indicar, va a ser Nicolás Pose. Bien. Lo primero a decir es, no tiene absolutamente nada que ver con la familia Pose de San Isidro, muy asociada al radicalismo histórico que gobierna hace muchos años, porque... Gustavo Pose. Exactamente, Gustavo Pose y toda su descendencia. Porque vos decís, un Pose, jefe de gabinete, en un gobierno, es natural o lógico, razonable, que lo asocie directamente con esa familia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque se escribe igual con doble S y todo, ¿no? Exactamente igual que los demás. Es un amigo que Javier Milley hizo en la Corporación América, la corporación de la cual es dueño Eurnequian, y que han trabajado mucho tiempo juntos. Es un tipo que maneja equipos, que maneja mucha gestión, que ha trabajado mucho en esa área, ha tenido algunos proyectos. ¿Es un Pablo Aymar? Podría ser su Pablo Aymar, podría ser su Pablo Aymar. Todo para significar que son muy amigos, tipo tiene mucha chapa dentro del mundo, del universo de las inversiones privadas, tipo que no siempre ha sido muy exitoso, pero que ha encarado proyectos muy grandes como, por ejemplo, unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, a través de la empresa de Eurnequian, con un tren, por ejemplo. Trabajó mucho en eso, y con Milley viajaron mucho a Chile por ese motivo, y quieren traer un poco la experiencia de inversión público-privada que se hizo en Chile a la Argentina de obra pública. Un poco la tarea, la función de él, tiene que ver con eso. Digo, tengo mucha más data, hay cosas que no sé, pero más o menos de la data voy decantando lo que me parece que puede ser más importante. ¿Por qué son los elegidos? Está bueno, está bueno. Exactamente, hasta ahí. Jefe de gabinete, Nicolás Pose. Ahora cuando vas a hablar de ANSES, ayer también, cuando nombra a Píparo, también nombra a otra persona. Es como que dice, esto es un equipo, muchachos, no son nombres. Yo entiendo que Píparo es más una cuestión, si se quiere, de imagen, que es una política que ya ha logrado cierta imagen para con la gente, que es una devolución de favores también por ella someterse a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Sí, recordemos que salió debajo de la ala de José Luis Espert. Ella era diputada de Juntos por el Cambio y pasó a ser diputada de la Libertad de Alianza. Automáticamente lo que me pregunto es, ¿cuánto puede llegar a saber Píparo de ANSES? Entonces, ¿qué hace mi ley? Me responde sin que yo se lo pregunte antes. Me dice, ella va a estar asesorada por tal y tal y tal, que estuvo en la... En el asesoramiento de la reformulación de las cápitas previsionales de México. De México, claro. Entonces, ¿cómo que...? La reforma previsional mexicana. Fue uno de los técnicos que participó en la reforma previsional mexicana. Lo hubiese dicho con cualquier presidente, pero digo, es muy importante que armen buenos equipos. Muy importante. Bueno, después tenés la Cancillería, Diana Mondino, prácticamente la primera que fue mencionada, participó, incluso fue vocera de la última etapa de la campaña, ¿no? La que se enredó un poquito con eso de los órganos, te acordás, te quiso explicar algo y terminó explicando medio cómo funciona el INCUCAI. Esa es comercio internacional. No, Cancillería, Relaciones Exteriores, Ministra de Relaciones Exteriores, que se conoce como Cancillería. Ella va a estar... Sería el Cafiero de ahora. El Cafiero de ahora, exacto. Bueno, pero digo, no es netamente de negocios, pero tiene que ver con las relaciones bilaterales con todos los países. Bueno, hay que ver ahí lo que dijo, porque dijo, nosotros no vamos a comerciar directamente, sino que van a comerciar los privados, por eso nosotros no vamos a mantener relaciones con el otro. Es la discusión que hubo en el debate con Massa, pero Massa le dijo, vos tenés que saber que los países tienen un régimen de un montón de cosas que va a tener que controlar el país también. Sanidad. Por ejemplo. Sanidad. No podés exportar un grano sin que haya un organismo que te diga, ese grano está en condiciones de ser exportado. De los dos lados. Se mezclaron dos discusiones totalmente diferentes, porque no es que en ningún momento mi ley dijo, no, nosotros no nos vamos a meter, o sea, vos te metés como país. Lo que no nos vamos a meter es tratar de tributar de esa negociación. Bueno. Me parece que iba un poco por ahí. Diana Mondino, confirmadísima en Cancillería. Mariano Cunio Libarona, fue confirmado también el día de ayer en Justicia. Ministro de Justicia, sí. Tendríamos que dedicar un bloque especial a Mariano Cunio Libarona, que viene de la década del 90, fue novia de Samantha Farhat, desde ahí hasta estar preso por la causa AMIA, en el caso de Tellyeldin y un montón de cosas más. Muy mediático, muy conocido. Muy de Comodoro Pi. Sí, dicen que había gente que estaba agradecida porque dicen que tiene mucho conocimiento de esa parte de la justicia. Sí, maneja mucho justicia federal. Guillermo Ferraro, Ministro de Infraestructura, escuché que recién en los títulos lo mencionaron, tuvo su participación también en la gestión del año 2002-2003, fue asesor en la gestión de Néstor Kirchner, fue jefe de asesores de Antonio Cafiero en la Cámara del Senado de la Nación. Ok. Para que te ubiques más o menos quién es. ¿De dónde viene? Guillermo Franco, estuvo muy reconocido en el ámbito del asesoramiento de las auditorías, trabaja en KMG y un poco más, es una empresa de auditorías muy importantes que hay en el país, proviene de ese sector. Tiempo que maneja los números y que seguramente siempre ha estado eclipsado por otro nombre más adelante. Son casi todos los que aparecen son de un profundo perfil técnico, independientemente de la cercanía política o no, fue gente que trabajó casi siempre o en el Estado o en el privado con un perfil técnico alto. De asesoramiento. De asesoramiento fundamentalmente. Él va a tener debajo la órbita de la Secretaría de Energía, Transporte y muchas más. Y otra persona muy importante que va a ser el Ministro del Interior es Guillermo Francos, quien fue asesor en el último tiempo y fue también quien dirigió parte de los equipos. Guillermo Francos empezó su trabajo en el Estado siendo parte de la mesa directiva del Banco Provincia en la gestión de Scioli. Y fue representante de la Argentina designado por Alberto Fernández ante el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras tareas que cumplió. Es una persona que tiene mucho conocimiento del Estado, mucho y muy profundo conocimiento del Estado, viene de larga data. Al igual que Ferraro, bueno, Ferraro dije 2002, 2003, Francos también en esa misma época trabajó en la provincia de Buenos Aires y después ocupó muchos otros cargos. Sandra Petovello, Ministra de Capital Humano, uno de los ministerios que va a nuclear muchas órbitas debajo. No tengo muchas referencias de Sandra Petovello, es de las que menos referencias tengo, pero sí te puedo decir que Pablo de la Torre va a ser el Secretario de Desarrollo Social, lo que hoy es Ministerio de Desarrollo Social, y Leonardo Sifeli va a ser el Secretario de Cultura. Es actualmente socio de Ángel Mahler. Es el productor teatral, socio de Ángel Mahler, dijo que no le va a cambiar el nombre al CCFK, que quiere hacer más federales las orquestas, dice que no sabe qué presupuesto va a contar, supuestamente va a tener un 30% menos de presupuesto, dice que Tecnópolis va a seguir funcionando y otras cosas por el estilo que chequeé rápidamente antes de entrar. Me llamó la atención cuando hoy dijo que estaban viendo a ver quiénes iban a ser los directivos, los directores de cada uno, los directores del CCK y de Tecnópolis. Viste, me pareció, a ver, todo esto es, todo lo que digamos, en estas dos semanas. Está teñido de una, siempre un uso del potencial. Pero digo, si hay algo que es emblemático del kirchnerismo, es Tecnópolis. O sea, es algo que han creado, que pudimos disfrutar un montón, y que es algo, digo, de lo positivo que podemos rescatar de la parte cultural, digo, solamente me meto en esa rama, que es muy del kirchnerismo. A ver, si uno va como oposición a querer romper todo, lo primero que hago es darle baja a Tecnópolis. Sí, bueno, al parecer no, o por lo menos lo que el tipo dice. Ya cuando están diciendo que están buscando directores, me gustó que no se vaya a disturbir todos, ¿entiendes? Sí, ahí tiene que definir directores del CCK, de Colón, de Tecnópolis, hay varios directores que tiene que definir ahí, dice que hasta ahora no le han dado de baja a ninguno. Bien. Esto es lo que se sabe hasta ahora, solo de la Ministra de Capital Humano yo tengo poca información. De todo lo demás, compartí parte de la data que tengo. Después vienen las dudas incógnitas, la más importante, economía. No descubro nada, no estoy diciendo... ¿Domingo Felipe Cavallo o no? Yo creo que no, yo creo que no, pero puede ser alguien que venga... A ver, buena parte del equipo de economía que va a ser parte de esta gestión viene de la USEMA. La USEMA es la ex-SEMA, un centro de información que se gestó en la época de la dictadura, en el año 78, y que se transformó en una universidad en el año 1995. 1995 fue, por ejemplo, Guillermo Francos, fue socio de la conformación de la USEMA y lo hicieron junto a Domingo Felipe Cavallo, por eso traigo a colación esto. Está bien. Diana Mondino también es egresada de la USEMA y buena parte del equipo económico proviene de la USEMA, que seguramente en estos próximos días va a empezar a aparecer. Cuando empiezan a escuchar en estos próximos días de la USEMA, de la USEMA, acuérdense de lo que yo les digo en el día de hoy, va a empezar a dar mucho que hablar porque muchos de los referentes que van a participar del equipo de Javier Imelay provienen de ese sector. El que más fuerte suena en la actualidad es Federico Sturzenegger. Ese es el que más fuerte suena en la actualidad. Componente de la presidencia de Macri. Sí, fue responsable del medacanje en el año 2001, vino trabajando con Domingo Felipe Cavallo desde hace muchísimo tiempo, fue el responsable del medacanje del 2001 y fue presidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri, el que quedó para la posteridad por lo de la inflación, más o menos dos, y ahí fue justo cuando se despegó la inflación. Por lo del medacanje todavía tiene una causa pendiente, tiene un par de causas pendientes. Esturzenegger es... Te está dando miedo igual, Pacho, te digo la verdad. No, no, no. Me los venís presentando y me das terror, te digo la verdad. No, te digo... Espero que a toda esta gente le vaya bien, ¿no? Te digo, sí, claro, por supuesto. Lo que más queremos es que a cualquiera que asuma, sea el que sea, le vaya bien. Lamentablemente también en la Argentina cualquier funcionario que tenga experiencia, es muy raro que sea trigo limpio, 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 limpio. Lamentablemente, ¿no? Somos un país que hemos dado cuenta de ello. Me da terror, pero digo, a la esperanza que uno dice, más allá de haber votado o no a mi ley, que uno dice, bueno, hay un cambio. Bueno, a ver, supuestamente si la gente votó por un cambio, que venga el cambio. Y, pero, prepáremonos. Acá te voy a decir dos cosas. Asusta. Acá te voy a decir dos cosas. Por un lado, el discurso de la casta fue demasiado potente para lo que cualquiera pueda hacer después. Vos no podés manejar ninguna dependencia del Estado sin nadie que conozca cómo funciona la botanera. Sí, ganó la elección, ya está. No, no, ganó la elección, ya está. Tenés que sumar gente que tenga experiencia en el manejo de la cosa pública. O sea, lógico. Y no vas a poder hacer nada de lo que vos digas de un momento a otro, porque hay un Congreso, porque hay una Cámara Alta, porque hay una Cámara Baja, en la cual están todos los políticos. La democracia en Argentina, a 40 años, está lo suficientemente, entiendo yo, está lo suficientemente robustecida como para que no puedan pasar este tipo de cuestiones. Pero bueno, uno de los que se menciona es Sturzenegger, es el que se menciona con más fuerza. Estos son supuestos, son dudas incógnitas, no estoy diciendo están. Los otros sí están, los que dije hasta acá. Este es el primero que no está. Y después hay un par de dudas. Aparece Luis Toto Caputo, como otra posibilidad, y Luciano Laspina, el referente del equipo económico de Patricia Bullrich. Los tres que se mencionan hasta acá, para economía, independientemente de que sean elegidos o no, provienen de las filas del PRO, de las filas de Juntos por el Cambio. Hasta acá, los tres que se mencionan. ¿Hay alguna apuesta, puedo? Sí, quiero. ¿Puedo jugar un poco a la polla? Apoge este puente. Apoge este puente. Dos ministros de Economía va a haber. Me gusta. En corto tiempo. ¿Dos? Sí. Pero como dos. Uno el fusible. Ah, ok, dale. Te sigo. Y el otro, no tengo los nombres, ¿eh? Digo, lo nombré a Cavallo porque tengo certeza de que Cavallo, no sé si va a aparecer él, con nombre y apellido, como ministro de Economía, literalmente, pero que sí está en el grupo económico que lo está ayudando a mi ley, seguro. Él dijo que no iba a ser su propio ministro de Economía porque aparte necesita a alguien a quien echarle la culpa de lo que va a ser una fidelización de todo lo que enmascaradamente pudo sostener el gobierno actual y que se va a tener que sincerar a partir del 10 de diciembre o lo van a sincerar estas tres semanas, no lo sé. Claro, ahí está la duda. Digamos que está donde pica la pelota. Pero lo que digo es, va a haber un ministro de Economía fusible y va a haber otro ministro de Economía que se va a quedar luego de lo que va a ser un ajuste, que estaba preparado para, repito, si ganaba mi ley el ajuste había que hacerse y si ganaba más el ajuste también lo iban a hacer. O sea que en el presupuesto del Congreso, el dólar a fin de año, esté cerca de los 500 pesos, estoy hablando del dólar oficial, esté cerca de los 500 pesos, ya lo había dictaminado este gobierno, no es culpa del que viene, ni del que se fue, ni del que está. O sea, ya estaba y ya todo el Congreso lo había aceptado. Donde en el Congreso hay de izquierda, de derecha, de la coalición cívica, de esto, de lo otro, bueno, todo el mundo ya aceptó ese presupuesto y se sabía que el dólar oficial iba a estar en esa cifra. Hoy está a 370, ¿cuál es la devaluación que se espera? Y que llegue a los 500 pesos. El oficial. El oficial. Y que ahí se lo libere. Después, las medidas... Yo no digo qué se va a hacer, pero eso no es el tema fuerte. Estaba dictaminado en el presupuesto y todo el arco político, todo, izquierda, derecha, centro, córner, tiro libre indirecto, todos habían aceptado eso. Todavía no se debatió, todavía no se debatió el presupuesto. Es el presupuesto que ingresó el que está a debate. Que no se debatió, ¿te acordás? Porque se pusieron de acuerdo Massa y Milley de que no se debatiera hasta tanto si era elección. ¿Te acordás? Es lo que ahora se va a debatir. Pero este gobierno, el que maneja... El presupuesto tal y como lo mandó, dice exactamente eso. Hablaba de 500 pesos del dólar oficial a fin de año. Entonces, ¿cómo que...? Es lo que está futuro a debatirse. Sturzenegger, me había olvidado. ¿Viste que una de las cosas primeras que mencionó Milley fue desarmar las Lelix? Dijo, no podemos avanzar en ninguna reforma hasta que lleguemos Lelix. Bueno, el generador de las Lelix... Oye, lo Macri, eso también. Es Sturzenegger. Sturzenegger es el que creó las Levacs en consonancia con Luis Caputo. Para más o menos ubicarlo ahí en la gondola, le digo, mega canje, Levacs, como para más o menos tenerlo ahí. Bueno, hoy Macri dijo que había que arreglar el desastre que había dejado este gobierno con las Lelix. Lo dijo hoy a la mañana. Que lo empezó él con Sturzenegger como Levacs. Claro. Que después se acrecentó un montón porque se le cambió la figura y se acrecentó un montón. Pero ahí inició para más o menos tener la referencia. Y después el resto que tenés tiene que ver con seguridad y defensa que recaen sobre Victoria Villarroel, la vicepresidenta, pero que no necesariamente va a ser ella la que lidere los ministerios. ¿Me explico? O sea, ella va a ser la que va a monitorear esos dos ministerios, tanto el de defensa... Y quien elija las personas. ...com la seguridad y va a ser la que elija las personas. Se hablaba de la posibilidad de Patricia Bullrich en seguridad. Todo parece indicar que no, que no lo va a aceptar al cargo. Pero bueno, no deja de ser una posibilidad. Y el coronel retirado, Jorge Vives, parece ser que va a ser el que va a estar a cargo de defensa. Y el otro que se habla, ya como para redondear, es Miguel Ángel Toma al frente de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones. Miguel Ángel Toma, que fue el ideólogo de las privatizaciones en la década del 90. El que aparece siempre. ¿Ves hablar de las privatizaciones? ¿Ves los videos de Menem hablando de las privatizaciones? El que está a la derecha es Miguel Ángel Toma. No es el que dice todo lo que va a ser... Un poco de lo que viene diciendo Millay que va a ser. Las empresas, entre comillas, deficitarias del Estado, las va a privatizar para que dejen de ser deficitarias justamente para el Estado. Exacto. ¿Puedo decir algo, agrego a tu tema del día? No tengo más nombres. Es decir que Guillermo Francos y Nicolás Poses son los que están participando de la transición por parte de los equipos de Javier Millay. Esto va a cuenta personal. Sí. Y con esto no te cierro el tema del día, pero cierro por lo menos mi parte. Hice un repaso pequeño de la cantidad de ministerios que tuvo cada uno de los gobernantes de la democracia, del regreso a la democracia, esta parte. Alfonsín y Menem, por ejemplo, tuvieron 8 ministerios, porque están, viste, en discusión el tema de ministerio, pase de ministerio a secretaría, que perden independencia, que perden presupuesto, que perden todo lo demás. Lo que importa ahí es el presupuesto. Es la realidad. Si se pasa de un ministerio a una secretaría y no hay pérdida de presupuesto, en teoría no tendría por qué haber ningún inconveniente. Cuando, no digo pérdida de presupuesto, cuando se reasignen los presupuestos, hay que analizar qué le toca a cada uno en comparación con los anteriores y cuánto representa el Producto Bruto Interno. Eso es lo más importante. Exactamente. Y si estaba bien gastado o malgastado. Exacto. Porque no puede tener un gran presupuesto. ¿Qué uso se hace de eso? Pero si vos lo malgastás, digamos que, sí. No solo el presupuesto, sino los, no me sale la palabra, pero lo ejecutado. Lo ejecutado, claro. Bueno, a ver, De la Rúa tuvo 10 ministerios, el kirchnerismo terminó con 16 ministerios, y Macri, que uno dice, bueno, si Macri está con Milley, iba en consonancia a lo que dijo Milley. No, hizo crecer los ministerios, lo llevó a 21 en la segunda parte de la presidencia, cuando tiene un resultado que no le gustó demasiado en las legislativas de medio término, baja a los ministerios dando una señal a la gente, los deja en 11, ¿sí? Y eso es más o menos el recorrido histórico de los últimos presidentes, qué cantidad de ministerios que tuvieron cada uno de ellos. Lo que digo es lo siguiente, y lo que yo vi bien por estas olas, que es muy, muy, muy arriesgado dar una presunción. Pero lo que digo es lo siguiente. En el discurso que da Milley, ni bien gana la presidencia, dice, el ajuste lo va a tener que hacer la política. Cuando él dice el ajuste lo va a tener que hacer la política, los ministerios siempre en la Argentina tuvieron más cantidad de integrantes. Cuando digo integrantes son empleados, asesores y cantidad de personas laburando para un ministerio, lo que hacen con las secretarías es achicar el número de empleados políticos que tenga esa gestión. Yo esto lo veo, después hay que ver, si este cambio no trae ningún dato negativo respecto al manejo de las diferentes secretarías, diferentes presupuestos para salud, por ejemplo. En las secretarías, subsecretarías y direcciones. Claro, bueno, digo, si vos lo podés manejar con menos gente y el resultado es el mismo, buenísimo, yo creo que es una señal de lo que él dijo ni bien terminó ganando. Dijo, bueno, el achicamiento del Estado, el reducir un montón las plantas políticas de las gestiones, creo que por ahí va en consonancia con lo que dijo en el discurso. Digo, bueno, yo voy a achicar el Estado, perfecto, bajo de 18 ministerios a 8, que es lo que está haciendo ahora, nombrando a estas personas al frente de cada uno del ministerio, que después, digamos, algunas dependencias van pasando debajo de eso en formato de secretarías. Exacto. Es el dato positivo que yo puedo ver, más allá de los nombres y apellidos de los que hemos ido nombrando, que tienen que ver un poco con una promesa de campaña que es achicar el Estado, que me parece que los que votaron a Milley, por lo menos... El grueso de los que votó a Milley... Exactamente, va en consonancia con eso. Es que se termine un poco esto de mucho empleado, ni siquiera de los subsidios ni demás, pero mucho empleado en el Estado hace que cada vez tengamos que pagar más impuestos. ¿Cómo se reducen los impuestos? Y achicando la planta de trabajadores. Es una cuestión casi lógica, te diría. Va un poco en consonancia, por lo menos los primeros arrimes y primeras decisiones que ha dado cuenta el nuevo presidente, que todavía no está en funciones. Presidente electo. Presidente electo, que todavía no está en funciones y que a partir del día de diciembre supuestamente va a poner en práctica todo esto. Exacto, no tengo nada más que aportar. Ahí está, tema del día entonces.